Pocas pegas se las pueden poner, básicamente, proliferar aún más la feria de día. Algún sistema para buscar sombras, más hace falta sombras, porque el sol en julio, tenemos una feria de mayo, tenemos una feria de abril. Sombra, y todo más la verdad que proliferar la feria de día. Por lo que esto va para arriba, gracias a Dios, y quiero que más pegas nos va a poner. Vale, hasta la pregunta de antes, estamos muy satisfechos con la gestión y muy pocas pegas le podemos sacar al asunto. ¿Ha funcionado o cómo ha funcionado? ¿Cómo ha estado? ¿Has sido diferentes actuaciones? ¿Cuántas no? Pues pese a la situación en clave que nos encontramos, de paro y demás, la gente ha respondido perfectamente y nosotros hemos apoyado, traiendo grupos, traiendo famosos y dándole un servicio perfecto, con seguridad, camarero. Hemos tenido una complicidad con la policía, con el ayuntamiento, y por mí y por mis compañeros, pues de puta madre, la verdad. Estamos súper contentos de la feria que hemos tenido, sin ningún problema. ¿Vale?